como de esos programas, pero una cosa Juangui, ¿por qué esta época de abril-mayo es el estreno de películas? Bueno, digamos que es como la entrada de la primavera en los Estados Unidos, entonces la gente pues ya deja el tema del invierno, vuelve a cine en el famoso Spring Break, que llaman ellos allá, y se estrenan algunas películas que si bien no están así como nominadas a los Oscars, son películas medio entretenidas, no se insertan entretenidas como las del verano, pues que es donde aprovechan para tirar como el mayor arsenal, pero son películas interesantes, hay de todo, películas de habla no inglesa como esta que vamos a ver a continuación.